Hola, ¿cómo están? Soy Tarcio Sañudo y esto es Post & Fly Show, pues aquí tenemos la EcoFlow River 2. Sin duda alguna, uno de los centros de carga más completos y más avanzados que podrás encontrar. Sí, EcoFlow me buscó para ver si me interesaba probarlo y son los patrocinadores de este video. Pero, si les soy sincero, me cayó como anillo al dedo porque llevaba mucho tiempo que quería una batería de este tipo. Hace algunos años tuve una de otra marca que la verdad dejó de funcionar y es un tipo de baterías que para alguien como yo, que hace mucho contenido, principalmente con drones, que necesita estar recargando baterías, ya sea no solamente cuando ando de viaje, sino también cuando estoy moviéndome de un lugar a otro dentro de la Ciudad de México, un centro de carga de este tipo es lo mejor que puedes tener. En este video vamos a hablar de todo lo que ofrece y sobre todo en qué situaciones y cómo te pueden funcionar dependiendo del uso que le vayas a dar. Pues bueno, esta es la versión River 2 Pro. Esta, digamos, los modelos River, la verdad es que esta es la más, digamos, completa y hay unas con menos capacidad, pero más portátiles. De todas formas, por más de que no, no es pequeña, sí entra en un término portátil porque sí vas a moverte en automóvil, vas a ir de viaje, campamentos o simplemente vas a ir a algún lugar donde vas a estar mucho tiempo, o de fuera de cualquier lugar donde te puedas conectar. La verdad es que cargarla no tiene ningún problema. Pesa 8 kilos y es muy fácil cargarla a una sola mano. Entonces, por más de que pueden parecer grandes, la verdad es que son muy cómodas de transportar. También algo que mandaron y sin duda alguna es algo muy cómodo en este tipo de baterías, son las celdas solares. Estas celdas solares dan 160 watts, obviamente en las condiciones ideales, ¿no? Que el sol le esté dando perfectamente, que no haya nubes y que esté en el ángulo correcto. Eso le da una versatilidad enorme porque podrías irte varios días a un lugar donde no haya donde conectarte y estar constantemente recargando lo que necesites. La EcoFlow River 2 Pro es una estación de energía portátil con una capacidad de batería de 768 watts hora. Su salida máxima en corriente alterna es de 500 watts, pero tiene un pico de 1600 watts mediante la función de X-Boost. Esta, si la activas, te va a permitir conectar un calentador, una cafetera o cualquier electrodoméstico que lo requiera. Cuenta con varias entradas para cargarla. La principal de corriente alterna de hasta 870 watts. Esta le permite cargarse en solamente 70 minutos. Además tiene otra entrada en la cual le puedes conectar paneles solares como los que yo tengo de 160 watts o hasta algunos más potentes de 220 watts. Y en esa entrada también la puedes conectar a la carga del coche de 12 voltios. Algo bastante práctico, si por algo no traemos el cable principal para cargarla, es que se puede cargar también por la salida de USB-C, ya que también es entrada. Así que podríamos cargarla con un cargador que nos dé 100 watts a 100 watts, lo cual puede ser muy práctico en un momento que no tengamos el cable principal o modo de conectarla de otra forma. En cuanto a las salidas, ofrece cuatro enchufes de corriente alterna. Esto te va a permitir conectar lo que quieras. Dos puertos USB-C A de 5 voltios, un puerto USB-C de hasta 100 watts, que es el mismo que también sirve para cargar la batería, y una salida de 2.6 voltios tipo encendedor de coche. Dos salidas pequeñas de 12 voltios, que pues ahí podrás conectar algunas luces, LEDs, algún modem o hasta un disco duro que tenga esa entrada. La verdad es que son tantos los enchufes que podrás conectar lo que quieras. Su peso es de 7.8 kilogramos, lo que le permite portabilidad. Como pueden ver, está muy completa. La verdad, toda la información que nos da aquí en la pantalla es más que suficiente para saber cuánto tiempo se va a tardar en descargarse, con el uso que le estemos dando. También cuánto está recibiendo de carga, ya sea por medio de celdas solares, o bueno, está conectado directo. Y eso la hace muy cómoda. Es una pantalla muy fácil de leer, muy sencilla, pero muy completa. Pero algo muy interesante que tienen los modelos EcoFlow es que hay una aplicación. Y es una aplicación que de verdad funciona muy bien. Como que uno espera que este tipo de aparatos, sus aplicaciones, no, o sea, no. La verdad, esta funciona muy bien. La descargas y solo comprenderla te detecta el equipo. Te conectas, configuras el Wi-Fi, ¿no? Para que se pueda conectar a internet y puedas descargarle frameworks. Y la verdad es que desde la aplicación puedes hacer muchas cosas. Entre ellas puedes encender qué zona de carga es la que quieres empezar a utilizar. Ahí te va a decir cuánto se está utilizando, ¿no? Por cada conexión que estás usando, cuántos watts, etc. Tú también le puedes personalizar muchísimas formas de hasta qué punto quieres que ya deje de, digamos, cargar, ¿no? Cualquier cosa que tengas conectada. Si al 20, al 10% o puede ser hasta el 0%. Y también hasta qué punto se puede empezar a cargar ya con celdas solares. Si no, tiene muchísimos modos, ¿no? Que dependiendo el uso que le des, me parece muy bueno. Y sobre todo creo que está muy cómodo la aplicación porque puedes estar en un lugar donde quieras saber, ¿no? Una, a cierta distancia, oye, se siguieran cargando ciertas baterías. ¿Cómo va la batería? Si estará recibiendo, ¿no? Buena luz del sol, lo moveré. Porque no te tienes que acercar simplemente. Abres la aplicación, ¿no? Y sin tener que ver, acercarte con la luz del sol que pueda haber o donde la tengas, ¿no? Como puedes saber la información, la verdad creo que nunca está de más una aplicación y menos una aplicación que esté tan bien hecha como esta. Algo muy importante es que, dependiendo la fecha que lo estés viendo, pero bueno, si es cercana a la fecha de lanzamiento de este video, Echo Flow va a dar descuentos muy grandes en el Buen Fin, en el caso de México, pero también en el Black Friday. Es importante que en la descripción están links tanto de la tienda de México como de Amazon por si te interesa comprar. No solamente pueden servir como esto, ¿no? Para llevártelas de un lado a otro. Algo interesante es que yo la puedo utilizar como un no-break, que quiere decir que la puedo tener, ¿no? Puedo tener conectada a mi computadora, todo. Y si se llega en la luz, automáticamente, sin que se apague, entra la batería y puedo seguir utilizándolo el tiempo que sea. Y bueno, con esta cantidad de potencia que tiene una computadora como la mía, como una Mac Studio, o más un módem, más el monitor, me podría dar bastante tiempo. Se me ocurrió hacer esta prueba. Vamos a ver si nos podría funcionar en una emergencia, ¿sí? No hubiera luz, trabajar con la Echo Flow, con mi Mac Studio y con un monitor. Y también voy a prender después mi luz principal. Esto, por ejemplo, si estuviera haciendo un webinar y lo necesitara para ver cuánto tiempo me da. Pues bueno, aquí ya conecté la Mac Studio, el monitor y mi luz principal. Y vamos a prender la Mac Studio. Pues miren, ya a tope, ¿no? Ahorita está a 100 watts. Pues, ¿no? Me daría 5 horas, ¿no? Prendido el monitor y la computadora. Pero claro, todavía no le estamos forzando demasiado. Ya puse a grabar la pantalla. Y bueno, vamos a abrir Final Cut y vamos a abrir Lightroom. Vamos a empezar a ver qué tanto va, ¿no? Este, aumentando los watts. Parece que está cañón, porque si nos ponemos a ver, ¿no? Aquí digo ya, abriendo más software si empiezo a usar más. Pero recuerden que nosotros llegamos sin tan buena luz a, con las celdas solares, recibir 100 watts. Entonces, pues imagínense, si estuviéramos conectados a unas celdas solares, el tiempo que podemos trabajar con una laptop, ¿no? Este, por más de que estemos forzando bastante. ¿No? Y si exporto un Hyperlapse, ¿no? Con LRTimelapse. Vamos a ver, ¿no? Aquí voy a empezar comprando la secuencia. Y, pues es que en realidad no he logrado que llegue a más de 120 watts si tenemos el monitor y la computadora, ¿no? También habla de lo eficiente que son estas Macs, pero ahora vamos a prender la luz, ¿no? Entonces, vamos a prender la luz y vamos a ver cuánto nos da acá. Con la luz, pues sí subió, ¿no? Casi al doble. Pero, bueno, estamos hablando de que me está dando tres horas, ¿no? Así que, bueno, en una emergencia, no solamente no te va a permitir con toda seguridad seguir trabajando en los momentos, sino lo que más me impresiona es que podrás trabajar mucho tiempo. Yo hasta podría aventarme un webinar completo con la lámpara, con la computadora que tiene su, ¿no? Su camarita o su otra cámara que la conecto y la Mac Studio. Entonces, la verdad es que, pues sí, rendiría bastante bien esta en una emergencia. Algo también importante al tratarse de un equipo que, pues sí, son inversiones, ¿no? Que hacemos es todo el tema, primero, de seguridad que tiene y sobre todo la cantidad de veces que la puedes cargar. Ellos dicen que puedes cargarla hasta 3,000 veces. Esos son 10 años, ¿no? Entonces, 10 años que la cargaras diario al menos una vez. Entonces, eso te habla de lo confiable que puede ser. Yo creo que 3,000 es mucho más de lo que yo me imaginaría cargar un equipo y utilizarlo. Y teniéndola al 100%, ¿cuántas baterías de diferentes cosas podríamos cargar? Más o menos en un rango pensado en 10% de carga hasta el 100% de cualquier dispositivo o batería. Por ejemplo, las del DJI R3 y el R3-S podríamos recargar hasta 11 baterías. Del Mavic 3, unas 9 más o menos. Del Mini 3 Pro, 38. Del DJI Neo, 65. Del Mini 2, 39. Una MacBook Air con un chip de los nuevos hasta 13 veces. Un DJI Avatar 2, su batería 19 veces. Los Goggles 3, unas 50 veces. Y por ejemplo, un iPhone 15 Pro podríamos cargarlo 54 veces. Y algo, por ejemplo, que requiere más energía como una cafetera típica de Espresso, podríamos hacer entre 25 y 30 Espresos más o menos con una carga completa de esta impresionante EcoFlow River 2 Pro. Si te interesa comprarla, en la descripción podrás encontrar los links y aprovecha las promociones que está ofreciendo EcoFlow para el Buen Fin y el Black Friday. Pues nada, si tú eres nuevo, yo soy Tercio Sañudo de Post & Fly. Aquí encontrarás principalmente contenido de drones, tutoriales y también de tecnología que crea que vale la pena compartir. Y pues nada, suscríbete, pica la campanita y a todos les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente. Chao.